Soy un tipo delicado que nací para el amor Este coche me ha atropeado para elegir al señor Ya me duele la cabeza, tengo el trompeado piñón Y su treno para el coche, voy a perder un pulmón Soy un tipo delicado que nací para el amor Este coche me ha atropeado para elegir al señor Ya me duele la cabeza, tengo el trompeado piñón Y su treno para el coche, voy a perder un pulmón Coche lo pare, pare Coche lo, 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 co Yo quiero, vale, vale Coñero, pare, pare, coñero, coñero, pare Coñero, pare, pare, coñero, coñero, pare Ave María Morena Dile que yo vengo botando candela Ave María Morena Salera como baila, mueve su cadera Ave María Morena Hay que son el travesante y esas negras arrebatan Ave María Morena Morena, 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 Morena Oye Morena, mueve tu cadera Mira como se enciende en la ciudad de Cartagena Con haces un tremendo rumbón Un tumbao de medio lado Rico y sabrosito pa' que lo goce Colombia y Puerto Rico, Cuba, Panamá y todas las demás Morena, esto se lo dedico Morena, canto rumba, reggae, bolero, son y guaguangó Morena, y le doy las gracias a la mamá África Que me dio esta inspiración Morena, la mamá África que dio esta inspiración Morena Música 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 Música